A mí me gustaba mucho ver los trabajos, los dibujos, un día hice lo que ahora le llamamos planta arquitectónica. ¿A qué edad? Ocho, diez años. Entonces, yo tenía muy claro que quería ser arquitecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué es importante la fundidora para Nuevo León, para Monterrey, para toda América Latina? Porque la fundidora es el primer horno alto fuera de Estados Unidos que le dio a Monterrey la categoría que hoy tiene. Antes de la fundidora, Monterrey era como cualquier pueblo de México. Pero llegan la cervecería, la fundidora, la vidriera, la ladrillera y entonces Monterrey explota. Y es cuando surgen estos edificios que no solo son utilitarios, sino que también tienen una belleza para esa gente que trabaja 24 horas, porque la fundidora trabajaba 24 horas, jamás paraba. Cuando un horno alto se prende, no se puede apagar. Por eso fue tan doloroso para muchísimos regiomontanos que en 1986 anunciaron que se iba a apagar la llama del horno alto. Todos sabíamos que eso iba a ser para siempre y así fue. Yo nací en una casa. Mi papá contrató un arquitecto y yo crecí, vi esa construcción, anduve en los pozos y viví en una casa que estaba diseñada por un arquitecto. Muy padre casa, que si la haces hoy, es contemporánea. Porque era una casa que tenía, digamos, un bloque, le inventaron un medio nivel porque el terreno era plano. Entonces había un bloque aquí, un bloque acá y un bloque acá. Y era muy interesante porque la vista se iba, tú estabas sentado aquí y siempre estabas viendo el exterior, estabas en el estudio y siempre estabas viendo el exterior. Y luego aquí subías esa misma escalera, o sea, el truco de la casa estaba en este punto porque subías para entrar y bajabas a la tele o volvías a subir para las recámaras. Repito que esto era, esto era un nivel, esto era un nivel así más o menos, más alto y este era el nivel de la calle aquí. Entonces esto era una cosa así muy cerrada con una puerta para la cocina. Muros muy simples, o sea, aquí había una ventana y aquí estaba el muro, aquí había una colonita de fierro, una colonita de fierro. Aquí había un muro curioso que tenía una puerta corrediza con madera, un vidrio. Y aquí estaba la escena. La cocina era una L así. Y aquí esto era muro. Muro, todo esto es ventana, todo esto es ventana. Por aquí andaba un murito chiquito con una puerta. Y lo que sí me atraía era que estaban guardados los planos, hechos a mano, plantas y cortes. Y las perspectivas hechas a mano, las acuarelas así con... ¿Te acuerdas que le hacían así en el suelo como que llegó el carro así rayando? ¿Verdad? Y ponían los carros así a go-go, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así modernizados, ¿no? Con unos focos así grandes, futuriando. Yo empecé a estudiar arquitectura en el 79. De hecho yo estudié ahí porque yo quería trabajar. Yo sabía que esa escuela tenía buena arquitectura, tenía buenos egresados y tenía un horario que me permitía estudiar en la mañana y trabajar en la tarde siempre. Yo tenía bien claro que quería entrar y trabajar rápido. ¿Pero empezaste a trabajar en qué semestre? Pues la primera vez que hice algo fue en tercer semestre y empecé a buscar trabajo. Pero en quinto semestre yo estaba de planta trabajando en San Pedro García García. De planta, o sea, entrar a las ocho y salir a las tres, siempre. Y pues así empecé a campechanear la escuela con el trabajo. Entonces me quedé a trabajar en San Pedro porque me atraía que iba a ser el supervisor de la Victoria San Pedro. Ese tema me encantó y... Y sí, sí daba el kilo porque sí era responsable. Lo diseñó Jorge Luguerne, lo construyó Óscar Bulnes como contratista, como... Y pues ahí había también una serie de cosas a resolver. Pero yo estando ahí, pues te toca diseñar una placita y hicimos una perrera municipal, y hicimos una plaza, hicimos... Que sí, había proyectitos que sí, había que resolverlos y punto. Había unos de otro tamaño que se le encargaban a un arquitecto y había que supervisarlos, ¿no? Entonces eso fue un contacto mío con una parte pública y con la gente. Y me tocó de suerte que me subían a la camioneta con las giras del alcalde para ver cosas, para ver avances. ¿Quién era en aquella entonces? Felipe Zambrano. Felipe Zambrano. Se sigue portando conmigo increíble. Entonces don Alfonso invita a Bulnes a hacer el Teatro de la Ciudad y me dice, vente para acá, porque tú le entiendes a esto. Y teníamos un trabajo bien intenso y yo lo supervisaba a él. Y bien buena onda. Pasaron cosas muy padres. Entonces por eso tuve dos trabajos, porque estaba en San Pedro y en la noche estaba en 103, en el proyecto del Teatro de la Ciudad y en la escuela. Y tenía que sacrificar una materia práctica para veranearle, porque no había tiempo. Y entonces fue como empezamos a trabajar en el Teatro de la Ciudad, empecé a ir a 103. Pues resulta que el buena onda del teatro, échenle, háganlo, síganle. Y ahora sigue la macroplaza y sigue el otro y el otro. Vente, vente todo el tiempo. Entonces cambié la administración municipal y tuve un tiempo y no salí. Me vine acá, pues, tiempo y medio completo. Yo estuve del 82, tenía 22 años, o sea, sí, sí, estaba chavo, ¿no? Sí, al 89. Ahí hicimos, pues, estos proyectos. Claro. Teatro, macroplaza, Infonavit, el CETEC, servilletero. Ahí estamos tres. Bulnes, Bernardo Lira y yo. Y, pues, llega el tiempo en el que hay que hacer algo, porque te cosquillea, pues, hacer una obra, hacer una casa, te salió una chambita por ahí. Y empiezas otra vez con proyectos pequeños. Sacar el disco de solista. Exacto. En el 87 hice una casa que está bien padre, que me gusta mucho verla. Y ahorita me habló el dueño de esa casa para decirme, aquí estamos, bien felices, hazle lo que quieras. Hazle lo que quieras, queremos que esté como nueva. Entonces, ahorita estoy trabajando en mi primer casa que yo diseñé. Pero ahí lo destacable es que se busque El mismo. El mismo. Pasó dos veces este año. Con dos proyectos tuyos. Le voy a hacer otra casa a unos clientes que les hice su casa hace 30 años y que ya casaron a los hijos y ya quieren otro tipo de casa y ya sabes, un solo piso. La casa está bien padre. Y si yo no me quiero ir de aquí. Entonces, yo empecé a hacer esta serie de casas que tienen que ver con el cerro, con el paisaje, que no les hace nada el agua porque la dejas que corra. Tenía una cañada. Había una costumbre. Pelan el terreno, lo aplanan, lo nivelan, tumban los árboles y construyen. Entonces, yo empecé a hacer este tema de casas. Fue muy conocida, fue muy visitada, fue premiada y me gusta saber que sí es una referencia. Claro que es una referencia y hoy en día se habla mucho de eso, de respetar el entorno, de las cuestiones sustentables y demás, pero tú lo estabas haciendo por respeto al terreno y a la naturaleza y a lugares donde estaban enclavadas. Oye, terrenos inclinados y aparte toda esa zona porosa y la cimentación es un tema. Ah, es todo un tema. Porque además yo las construyo. O sea que sí, sí les sea rascarle, encontrarte un venero, no mover un árbol, pero sí ladearlo, acomodarlo. Que cerraran la fundidora no solo fue el cierre de eso y que se acabaran todo este trabajo y las familias, toda esta cultura alrededor de la fundidora, sino representó un espacio para toda la gente que no tenía un jardín en su casa y se convirtió en un pulmón en el patio, en el patinadero, en el área de recreación, un lugar para ir a pasear, para andar en bicicleta. Entonces se transformó de lo que quedaba de las cenizas de la fundidora, resurgió el parque fundidora con proyectos muy afortunados. Yo había hecho una propuesta de un acuario que nos encargó un club rotario y iba a ser en el parque fundidora en la nave Lewis en 1991. Le andamos cosquillando a la fundidora. En el 98 me tocó hacer una propuesta. O sea, faltaba el parque. Estaba el terreno, el fericomiso. Y había, por ejemplo, un terreno de 17 hectáreas que estaba comprometido para construir un autódromo. Yo hice una propuesta por encargo. Yo se la presenté y se la presenté al gobernador. Yo armé ese plan maestro, ese texto que dice van a ir a patinar, paseos, eventos internacionales, va a ser el parque más grande del norte de México, un sitio de arqueología industrial. Se aceptó, costó 64 millones de pesos cuando costaba 400 un paso del nivel. En el 99 se contrató a Enrique Avaroa y hizo el desarrollo ya de detalle, ejecutivo. Trabajamos bien padre juntos y se lleva a cabo una primera etapa. por eso hay una carrera en el parque, porque ¿cómo va a haber un autódromo aquí? No. Entonces, la negociación para quitar y recuperar ese convenio de darte unas hectáreas terminó en ok, déjame hacer una carrera por cinco años y yo hago la pista y yo te aporto dinero y él entonces Monterrey, el gobierno, la ciudad se compromete para que en una fecha determinada exista el parque. de la ciudad de la ciudad pero era el trato y gracias a eso se puso fecha existe esa pista y nomás duraron tres de los cinco que pidieron la famosa kart si la serie card hubo tres carreras entonces se abre el parque al público por fin porque no había que ir pero ya empezaron a ver estas hoy es cierto y si jala y estaba la cineteca que hay que aplaudirle siempre a la cineteca porque muy anticipadamente se jugó la vida y se arriesgaron para hacer esa inversión ahí con la creencia de que había que hacerlo ahí y no había nada más que eso digamos de oferta cultural de oferta pública y era muy difícil llegar del carro a la cineteca porque está en el corazón del parque te costaba mucho trabajo mi respeto porque eso fue una chispa bien interesante es importante decir que en el gobierno este de jernando canales se compró el terreno de peñoles que estaba desocupado vacío y si los que algunos convenció y la gente que tenía que hacerlo comprarlo como reserva de del parque fundidora para algún día en nuestro gobernador y conecta a santa lucía con el parque gracias a que dispone de ese terreno y Esto hace que en estas etapas llegamos a 2006, que está el terreno de Peñones disponible y que surge este proyecto de conectarse a esta fundidora con el agua y traer el Fórum Universal de las Culturas y crear una serie de eventos que le llamamos proyectos puntuales, paseos pergolados, plazas, fuentes, la plaza de la grúa portal, etc. Que no los ves, los usas. Estamos en un punto aquí que nos conecta con el centro de la ciudad y nos conecta con el área de San Bernabé de Monterrey, allá al oriente. Te puedes subir en esa estación o en cualquiera de ellas. Llegas aquí a la estación Y, cruzas un puente peatonal y caes directamente en el parque. Cruzas este puente, haces un trayecto por todo el parque, por todo Santa Lucía, paseo Santa Lucía y llegas a la estación de la macroplaza del metro y te puedes regresar a San Bernabé otra vez sin haber cruzado una sola calle. Abrimos esta nueva puerta en el año 2006, que ya tenía alguna vida el parque, para hacer esta conexión y es por eso que surge este puente, conectar y pasear, por eso también tiene estas formas onduladas y te invita a ver el Cerro La Silla y con la suerte que también después nos pidieron indicar dónde ubicar una fuente para un concurso, que tenemos la suerte que tú hiciste ese proyecto. El parque tiene una vida interior de actividades familiares, deportivas, eventos especiales que ahorita detallamos, pero estos elementos le dan conectividad a la ciudad, como las grandes ciudades que siempre soñamos. Los parques se hacen en muchos años y de hecho han participado muchas personas, muchos años, esto lleva más de 20 años, entonces aquí había un primer teatro que se llamaba el Teatro Coca-Cola y que tuvo un tiempo, una vigencia y después hay un replantamiento y entonces aparece la posibilidad de hacer un nuevo espacio, un nuevo proyecto en el mismo lugar, que es este teatro que estamos viendo aquí atrás. Por eso quise decir algo, que han pasado años, ya había una historia de música en vivo aquí y ahora cambió el concepto a un lugar cerrado con esta plaza. Y para la buena noticia del parque era que se le regresaba una buena parte del terreno. ¿Qué es aquí donde estamos? Y entonces se hizo esta plaza que se conecta con el parque, que ya forma parte del área de todo el público, que además sirve para amortiguar las multitudes de gente que vienen. ¿Cómo hacerle para que la arquitectura sea amable con la ciudad o con el lugar en donde se conecta? Y este espacio, esta manera de llegar, de caminar, de ofrecerle a la gente un antes de entrar. Es una transición que me gusta mucho y que pocas veces se ve en proyectos de ciudad. Y bueno, esto yo lo he visto, lleno de gente entrando, saliendo, multitudes. Por supuesto que después se van diluyendo en las tantas puertas del parque. Pero esta parte de cómo conectar una edificación cerrada con un parque, me parece muy interesante esta transición. En el plano del 2006 que yo tengo, de hecho existió un polígono que estaba enrejado. Solo podías entrar si pagabas un boleto para estar allí. Entonces de esa manera el parque recuperó tierra para la gente del parque, para los visitantes. Y la edificación, como dices, ya la edificación es la única que está cerrada. La edificación, como dices, ya la edificación es la única que está cerrada. La edificación, como dices, ya la edificación es la única que está cerrada. Esto al respecto de todo lo que pasó. Esta es una grúa que se usaba en la fundidora. Aquí llegaban trailers, trenes con mucho material y era la que de alguna manera bajaba el material para el proceso. Se conservó esta grúa gigantesca. Después del 2001 que se abre el parque, hacemos esta revisión, nuevo plan maestro 2006, conectarlo para el fórum. Y replanteamos la manera de entrar al parque pensando en grupos masivos, etc. Dejar recintos para siempre, para tener eventos musicales, el festival Santa Lucía. Entonces, esta gran grúa supimos que tenía estas ruedas enterradas. Bajamos el nivel de esta plaza que te conecta a la avenida Constitución. Que del otro lado siguen enterradas las ruedas y lo interesante es que no se han movido de su lugar. O sea, desarrollaste alrededor de lo que ya hicimos. Hicimos hacer un vestíbulo, una plaza, un lugar de reunión. Pero también, lo más importante es crear un espacio, un silencio, para darle todo el realce a esta pieza. Entras por Constitución. En ese tiempo había un estacionamiento en el río Santa Catarina. También había una ciclopista. De manera que podías entrar en bici, sin cruzar la calle. Y aquí vienen los transportes de niños, transporte escolar. Es una entrada muy importante. Cuando hay los conciertos en el auditorio que tú diseñaste, pues estos son ríos de gente. Lo que me encanta de este lugar es cómo está rodeado de dos bosques. De árboles. Impresionante. Desde el principio era una mancha verde muy importante. Una mancha solo árboles. ¿Por qué? Porque era una tierra libre y que era la manera de acolchonar la calle de Constitución con el parque. Entonces, todos estos árboles fueron sembrados. Unos en el 2001 y otros en el 2006. Así se me parece que Fernando López escucha los terrenos, los árboles, los pájaros, el asoleamiento. Y entonces, estos elementos le van diciendo, le van susurrando, cómo es el proyecto, cómo es ese proyecto. Y entonces, bueno, luego se conjunta con la gente que vive ahí, con las necesidades, con qué ofrece el terreno. Y entonces, ahí es donde el arquitecto hace la magia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!